Sabemos que 2 por 2 es 4. Esto quiere decir que sumamos el 2 dos veces. Si lo trasladamos a la recta real, sería sumar este intervalo dos veces. Si tomamos el vector en dos dimensiones 2, 0 y lo multiplicamos por sí mismo, nos debería dar 4. Si lo multiplicamos por su opuesto, menos 2, 0 nos da menos 4. Pero si lo multiplicamos por 0, 2, el resultado nos daría 0. El producto escalar mide qué tan parecido es un vector con respecto a otro. Si tomamos la projección de A con respecto a B, el producto escalar nos da esta longitud, que representa qué tan parecido es un vector al otro. Cuando son iguales, son 100% parecidos, es decir, 1. Si aumentamos el ángulo, será un poco menor. Cuando son perpendiculares, no son nada parecidos y el producto es 0. Es decir, el producto viene determinado por el ángulo que forman, que será la proporción de la projección con la longitud. Es el producto de sus magnitudes por la similitud direccional entre los dos vectores.